Hola, soy Robby. Un villano es una persona mala y malvado. Bullies están villanos. Cuando fui un niño en la escuela secundaria, había unos bullies en mi escuela. Ellos me acostaron para... llamaban los hombres para mí. La costó duria por meses severa. Con el tiempo me enoje con sus bromas malas. Un día me vencí. A hoy, estoy orgulloso de mi miso para mi valor. En todos, no me quiero bullies o villanos. Me gustan las personas con héroes y buenas.